Esto es una experiencia muy chiva para adultos, para niños. Si quieres salir un día de la rutina, salir un poco de la ciudad, respirar un poco de aire fresco, creo que este es un muy buen lugar para eso. ¡Bienvenidos a Dinoland! En las hermosas montañas de Bajos del Toro, Alajuela, cerca de una serie de destinos turísticos populares y en medio de parques nacionales, se encuentra el parque temático Dinoland. Es un lugar único en su clase en Costa Rica, en el que se puede disfrutar de 25 dinosaurios enormes con movimiento y sonido. Cada uno de estos dinosaurios cuenta con un cartel de información en donde puedes conocer el nombre y otros datos importantes sobre cada especie, así como un código QR con un video explicativo. El lugar ofrece un tour para personas de todas las edades en el que podrás sentir la magia de estar en un mundo jurásico. Además, cuenta con un mirador y senderos que te permiten conectar con la naturaleza y hasta hacer un poquito de ejercicio. También se puede ir a las refrescantes pozas celestes, con las que cuenta el lugar. Acompáñenos a conocer... La Poza Celeste. Para llegar a esta poza hay que bajar una cantidad de gradas. Afortunadamente, el camino está hecho de cemento, entonces no hay ningún problema. Esos sí, son bastantes gradas, entonces hay que venir dispuestos a cansarse un poquito. Ahorita ya llegamos a la Poza Celeste. ¿Fueron como cuánto? Como 300 metros aproximadamente. Como unos 300 metros. La verdad no es la gran caminata. Cualquier persona creo lo puede hacer, ¿verdad? No es difícil el acceso. Tiene un cable por aquello para hacer más seguridad, para agarrarse todo el recorrido. Y la verdad es que puede venir cualquier persona, siempre y cuando traiga buenos zapatos. Creo que unos buenos burros haría muy bien. Hace la diferencia. Y ojalá venir bien temprano para que puedan aprovechar el día y no les vaya a llover. Y que aprovechen la Poza Celeste y la puedan disfrutar. Además cuenta con una catarata enorme conocida como la Catarata Río Agrio, la cual es sorprendente. Es muy importante mencionar los aspectos a tomar en cuenta para visitar Dinoland. Toma aproximadamente un par de horas el llegar si viajas desde San José. El horario es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Tienen distintas tarifas que se pueden acomodar a los tours que se pueden hacer en el lugar. Sin embargo, las tarifas generales andan entre los 10.000 colones para los adultos y los 7.000 colones para los niños. En cuanto al acceso, el camino está asfaltado, pero hay algunas pendientes inclinadas. Así que un vehículo con un buen motor sería de mucha ayuda. En cuanto al parqueo, este es gratuito. Además cuenta con un amplio restaurante. El lugar es pet friendly, así que se puede llevar a los peluditos sin ningún problema. Algunas recomendaciones que serán de mucha ayuda cuando vayas a Dinoland son las siguientes. Primero, usa protector solar. Dos, lleva ropa extra ya que el clima puede ser un poco cambiante o bien puede ser que quieras meterte alguna de las pozas. Tres, el repelente será uno de tus mejores amigos. Cuatro, lleva zapatos apropiados para caminar en la montaña. Cinco, una capa o un poncho podría ser muy útil para no empaparte con la lluvia. Y por último, lleva agua para hidratarte durante las caminatas. Y en recompensa por haber llegado hasta esta parte del video, te contaremos una excelente noticia. Estas son las nuevas tarjetas del Banco de Costa Rica, LIT y Supercard. Estas tarjetas son para menores de edad. Cuentan con todos los beneficios de las tarjetas BCR como descuentos y promociones, como por ejemplo el 20% de descuento a Dinoland y sin costo de anualidad. Eso sí, es importante que menciones este descuento. Aprovecha y date una escapadita con tu familia. Nos vemos en el próximo video. Chao.